Música Venga, bicho, vete con derecha, ahí. No llegas a la chapa, ahí. No, no. Pues es que ese pie derecho lo tienes muy bajo, muy abierto. ¿No tienes otro debajo? Gracias, Ayer, otra vez, eh. Oye. Ah, porque ahora ya estoy tenso. No hay flow. No hay flow. ¿Te agarras? ¿Te saltas? ¿Te agarras? ¿Te agarras? ¿Te agarras? No hay flow. El tema es que siempre hay un extra cuando vas abriendo, y ahora es como uff, que pereza, ¿no? No, es que justo es el, oye, güey. Y que antes somos un poco dos pasitos encadenados. El primero. Lo va encadenando. Lo va encadenando. Un segundo, ¿no? Sí, no, que tiene un poco que... Y ya, mentalmente, vuelvo a enfocar. Y ya mentalmente vuelvo a enfocar. Lo va a hacer, ¿no? 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 Ninguno de los dos. Lo segundo, ¿no? Tío, o sea, o sea, te agarras y te quedas y te faltas. Ha sido un... ¿Te agarras? No, 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 no. Te desuelta. Ya, ya, ya. Te agarras ahí porque al final ni te agarras ni te... Así es todo. Y el primero... Te cae un poco. No, no, no. Has caído todo. Lo que no me hacía, ¿no? Te ves. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ni, 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 ni. Al final y que... No sé si. Lo voy a meter, me van a ir a mi. Me voy a arreglar un poco. Están... A los zapatos. Es que vuelo largo pero de puta madre. No vuelo largo el cuerpo. Es que hay una amistad hacia arriba de puta madre que es... Que le... El esto ha subido. Buah, qué ha ocurrido. Es que me pasa en el cinkus y que es el... Puebla que es el... Me ha perdido un segundo. Es que tienes esa mano. ¿En aquí? ¿Quieres que la despoja el nombre? ¿Sí? ¿Por qué...? Ya, 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 ya. Ahora ni me ha acercado, pero... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.